El Ejecutivo Regional del Chaco, José Quecaña, lanzó duros cuestionamientos contra el asambleísta Wilman Cardoso y manifestó que se está desmantelando el campo San Alberto y él mismo atraviesa ya una crisis de producción. Ahí quiero decirle claramente a Tarija, mucho mienten algunos asambleístas. Wilman Cardoso. Yo quiero decirle ya basta de mentir. A mí me dijeron, ¿dónde está la doble vía? Señor, la doble vía se comenzará a licitar en agosto, sale 70 millones de dólares. Yo le digo a Wilman Cardoso, ¿dónde está Oliverio Pelichelli? ¿Dónde está Fray Quebracho, que vos lo tenías que traer de España? ¿Dónde está el bono escolar? ¿Dónde está todos los chagueños que no teníamos que pagar impuestos? ¿Dónde está todo lo que has prometido vos para llegar al gobierno municipal y para ser asambleísta? No ha cumplido nada. Quecaña también negó que se haya incrementado el precio del gas domiciliario en el Chaco tras la intervención de YPFB en Entagás. Yo quiero decirle claramente, hay una ciudadana que había subido en sus redes sociales. La señora había debido tres meses de gas, imagínense. La señora es política, entonces. Lo positivo de YPFB es que YPFB te da calidad de servicio, YPFB te da seguridad. En menos de tres meses ya tenemos dos mil instalaciones.